Bienvenidos al encuentro con el Evangelio de cada día. Hoy Jesús nos invita tal vez al paso más difícil para la vida cristiana. Amar también a los que no nos quieren bien, a los que nos odian. No se trata de devolver mal por mal. No es la ley del talión la que ha de guiar nuestro comportamiento. Me la hiciste, te la devuelvo. Jesús dice que si no salimos de esa espiral de violencia, difícilmente podamos instalar el reino de Dios, que se constituye bajo una nueva ley, la ley del amor, que también está pensada de Jesús para con quienes los agreden. ¿Cómo reaccionamos frente a esto de manera distinta? No se trata de darle lugar a los violentos para que hagan lo que quieran. También poner límites, saber relacionarnos inteligentemente con ellos. Es parte de la construcción de un mundo nuevo, lejos de la señal de la violencia. El Señor nos invita hoy a reflexionar y elegir caminos para construir bajo la ley del amor, amando. Pero también sabiendo guiarnos por el camino del amor, con inteligencia y con sabiduría. Que tengas una hermosa jornada.